¿Qué tal amigos de Becon Studio? Hoy con un nuevo tutorial de la importancia de ocupar una claqueta para sincronizar audio Esto es Becon Studio y comenzamos Hola amigos, Omar Conde desde Becon Studio y hoy les voy a mostrar un tutorial de cómo sincronizar su audio Les voy a mostrar en este momento un audio grabado desde cámara y después vamos a sincronizar este mismo audio con un dispositivo que grabamos a través de un lavalier Rode Escuchemos el audio original Damando, claqueta por favor Blanquist Salimos 4, 3, 2 Yo soy Daniela y me quiero divorciar Así que le voy a dar una muy buena lección a Alejandro con mi mejor amigo Digo, si no Corte Muy bien, esa es la toma que hicimos con Mariana Seguane para una obra de teatro que se va a llamar Divorciémonos mi amor y a simple oído y a simple vista vemos que se ve bien se escucha bien pero en realidad el audio tiene muchísimo eco aunque estamos en un estudio de fotografía el cual no está tratado acústicamente es por ello que requerimos de un lavalier para que el audio salga con mejor calidad vamos a escuchar nuevamente el audio les voy a poner esto en pantalla grande para que lo puedan observar mejor Damando, claqueta por favor Blanquist salimos 4, 3, 2 Yo soy Daniela y me quiero divorciar así que le voy a dar una muy buena lección a Alejandro con mi mejor amigo Digo, si no lo sé aparentemente suena bien pero si comparamos este audio con el que grabamos en el micrófono el micrófono es bastante mejor lo que vamos a hacer aquí es activarla, esta grabación para que puedan escucharla ahorita voy a mutear o voy a bloquear el otro video únicamente para escuchar el audio El audio es de mucho mejor calidad y lo que vamos a hacer es empatarlo vamos a buscar el audio de la toma original y precisamente la claqueta que metimos al principio nos va a servir para sincronizar este audio en el momento que la claqueta hace el movimiento de proc ese nos está indicando que hay un sonido ahí escuchémoslo ese click nos va a servir perfectamente para sincronizar ese audio con el de nuestro lavalier entonces voy a buscar esa toma más grande que es esta de aquí este piquito que está aquí y lo vamos a juntar con el de arriba de esta manera a la hora que se haga el click tiene que coincidir la banda de nuestro web en ambas en ambos canales para que el audio esté bien sincronizado si hacemos zoom vemos que está ligeramente hacia la derecha entonces vamos a empatarla y de esta forma tenemos ya el audio sincronizado en nuestra cámara ahora voy a mutear el audio original y vamos a escuchar como suena yo soy Daniela y me quiero divorciar así que le voy a dar una muy buena lección a Alejandro con mi mejor amigo divorciémonos bueno de esta manera ya está sincronizado lo que podemos hacer ahora en este audio es mejorar un poquito de intensidad podemos eliminar un poquito de ruido de fondo y aumentar un poquito la uniformidad vamos a escucharlo ahora perfecto lo que ahora podemos hacer es cortar la claqueta y el conteo y hacer un nuevo clip yo soy Daniela entonces podemos cortar esta parte de aquí justo después de mi indicación del 2 podemos meter ya la parte del blade aquí vemos la cortada doble esta parte de acá la quitaríamos ya por completo y aquí ya está donde termina ella mejor amigo divorciémonos mi amor y aquí podemos hacer lo mismo simplemente con el hecho de cortar ya estamos dándole parte a la importancia del video y quitamos lo que lo que no deseamos quitamos esto aquí en la cámara y en el marine ok entonces ahora puedo hacer un nuevo clip compuesto y de esta manera ya tendríamos un clip perfectamente bien consolidado y podemos ir jugando ya con las tomas en este caso tengo antes una toma de David Cepeda y ya está previamente ya está previamente bounceada por así decirlo y aquí podemos pegar ya a Marina Seguane y bueno este logo ahorita lo vamos a mutear y qué esposa yo soy Daniela y me quiero divorciar así que le voy a dar una muy buena lección a Alejandro con mi mejor amigo divorciémonos mi amor bueno de esta forma ya tenemos un audio completamente diferente y vamos a escuchar el audio original para que noten la diferencia el audio original pues suena muy bien pero tiene mucho ruido de fondo y mucha sala por así decirlo yo soy Daniela y me quiero divorciar así que le voy a dar una muy buena lección a Alejandro con mi mejor amigo divorciémonos mi amor y con este audio ya tenemos un audio mucho más producido con más calidad y suena mejor yo soy Daniela y me quiero divorciar así que le voy a dar una muy buena lección a Alejandro con mi mejor amigo divorciémonos mi amor y esta es la forma en que trabajan en las televisiones en los foros para tener un audio pues mucho más cerca más claro y más profesional esto es Becon Studio espero que les haya sido de ayuda a la hora de sincronizar el audio siempre háganlo con una claqueta y si no tienen una claqueta a la mano lo que podemos hacer entonces es dar una palmada y con esa palmada se creará un efecto muy parecido a la claqueta para que noten esa rayita en la forma wave y así puedan sincronizar el audio mucho más rápido esto es Becon Studio gracias por estar con nosotros y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!